Nunca imaginé que me cansara de tanto esperarte De tanto decirte que eras la mujer que yo adoraba Pero fueron falsas tus palabras, nunca me has querido Siempre me has mentido y yo como un tonto te rogaba Si ya no me quieres, no puedo hacer nada si no estaba en mí El amor que quería, no sigo rogándote Prefiero alejarme de ti Si no te conviene, tener mi cariño y ser dueña de mí Si somos diferentes, no sigo rogándote Prefiero alejarme de ti Adiós mi vida, que tengas suerte Que te consigas, el hombre que adoras y que sepa adorarte también Adiós mi vida, que tengas suerte Que te consigas, el hombre que adoras y que sepa adorarte también Un cariño para el monito Montero y Ana María Hay amores en Pueblo Bello Y un cariñito para Feño y Yona ¡Epa! ¡Papá! ¡Papá! Tus recuerdos viven en mi alma Como algo sagrado Que siempre he guardado En lo más profundo de mi vida Pero si por mí no sientes nada Si no soy tu dueño Y no te desvelo Déjame seguir con mis heridas Si ya no te quieres No puedo hacer nada Si no estabas en mí El amor que quería No sigo rogándote Prefiero alejarme de ti Si no te conviene Tener mi cariño y ser dueña de mí Si somos diferentes No sigo rogándote Prefiero alejarte de ti Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consigas El hombre que adoras Y que sepa adorarte también Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consigas El hombre que adoras Y que sepa adorarte también A ver... A ver, Adién A ver, Adién ¡A ver, Adién! Guitarras han llegado para el mundo Gracias, gracias, mil gracias Franco, muy amable Un abrazo compadre inconmensurable hermano Gracias por aceptar esta invitación Te llevo en mi corazón No se me vaya lejos